Muy buenos días, ¿cómo estás, Miriam? ¿Qué tal, Lalo? Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. ¡Qué guapo, eh! Te ves muy guapo hoy. Es que de aquí me voy a hacer, me voy a tomar la fotografía de... ¿De qué será bueno? De la licencia. Ah, muy bien. Tú también, parece que vamos a la graduación. ¿Verdad? Vamos a la fiesta. ¡Qué bonito suetercito de brillotitos azules! Muy brilloso el día de hoy, así es. ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! Oye, este, ¿quién, según el Vaticano, quiénes cumplen hoy onomástico? Hoy vamos a felicitar a todas las que llevan por nombre Viviana, a Los Silverios y a Pimenio. Muchas felicidades. ¿A quién? Pimenio. ¿Pimenio? Pimenio, ajá. O sea, no le alcanzó a Pimenio y Barra, ¿no, verdad? No, no, no es ese Pimenio. Aquí nada más, sí la E, Pimenio. No, pues yo no conozco a ningún Pimenio. Yo tampoco. Pimenio, Pimenio, Pimenio. Ah, Silverio, sí, Silverio Pérez, el torero. Así es. Silverio. Rafa, ¿no conoces algún Silverio exótico? Ah, sí, alguien se llama Silverio. No me digas. Bueno, no conocemos a nadie. A ver, muchachos, a la una. A las Vivianas. ¿Eh? Vivianas, ¿no conocen a ninguna Viviana? Viviana, la triste. Ah, sí. Viviana. No, no, no sé más. Uy, si te oigo hoy que está muy... Y a Pedro, por supuesto. A Pedro.